Siento pena Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces que me llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque finge a ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Y yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a decir Que estás arrepentida Arrepentida Yo que te conozco bien